¿Cuál es la mejor película que vieron? ¿Acá lo que hicieron? Cuando digo turbulencia, rebuelan el pasacil, lo piden rebuelan el pasacol, ¿está bien? ¡TURBULENCIA! ¡Acá lo cualquiera dibujó! ¡CORTE, CORTE, 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 C CENTRAL! ¡CORTE, CORTE, 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 CURTE, CORTE, 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 CORTE. Hoy hicimos un taller y desde ya agradezco la invitación de la universidad en esta formación que quizás el desafío fue pensar a los profesionales que trabajan con diferentes niveles educativos o comunitarios, es cómo lo hacemos pensar el juego y yo dice que hay una estrategia que es jugando. Lo que diferencia es el juego del jugar. El juego uno lo puede ordenar, clasificar, agrupar, pero el jugar es lo que le pasa a la gente. Uno cuando habla del juego uno se imagina que son los niños y esta especialización de la universidad para infancia y juventud me parece que transmite este desafío. Los chicos se comunican, aprenden, conocen el mundo a través del juego. Los profesionales, ¿conocemos esa herramienta? ¿La podemos jugar? Yo lo que traté de hacer es que jueguen y que piensen en esta herramienta. ¿Qué me pasa a mí cuando estoy jugando? El juego de los adultos, el vincularse con el otro, el conectarme con el otro, el poder descubrirme a través de un juego, el poder de... Si yo quiero jugar, ¿qué hace falta para duchar a la zona de juego? Pregunta, me quedo pensando, ¿eh? ¿Qué hace falta para que una persona, yo no que habilite a esa persona, soy un promotor, soy un facilitador de juego? Ustedes están viendo dos cosas, pero el rol mío estoy coordinando. 80 personas que se están conociendo, yo estoy conociendo a mis jugadores, y luego a ustedes también así veo gente que anda así, estoy viendo, ¿está? A mí también, a mí, el juego es decirles para conocerlos ustedes. Y a ustedes decirles un juego para conocerlos ustedes mismos, no sé a los otros, pasan viendo lo que les pasa a los discursos. Yo en esto es como un viaje, tenemos que hacer el pasaporte, vamos a hacer el pasaporte para poder seguir jugando el otro del mundo. No, no me pierdas bloques. ¿Y puedo poner este señor? No, ya puse un pelado Yo utilizo el juego como una estrategia de intervención social y pedagógica También el juego tiene otra arista Que puede ser la de la animación sociocultural Está bien, en un barrio yo puedo estar trabajando y utilizo el juego para animar, para crear, para trabajar con la cultura En este caso, yo soy un profesor de plástico, un formador de formadores Y utilizo el juego como una estrategia de formación Particularmente la llamo formación lúdica en la acción A partir de propuestas lúdicas, los profesionales pueden reflexionar sobre su accionar en los diferentes ámbitos No me lo significaba, estuvo peor en la acción porque los girantó Tuvo un criterio, creen que el juego se apropió Poder jugar y pensar y limitarlos ¿Qué les pasa a ustedes con el juego? Hay un filósofo argentino que se llama Lucia Lorde Pineda ¿Lo conocen? ¿Sí? ¿Me dicen el flaco? El flaco dice, tiene una situación que dice Tú eres la única muralla, no te saltas, no darás función o caso La idea de rey es que ustedes puedan, con esto del juego, ver qué les pasa Si tienen una muralla que es el juego, no ver qué pasa Y podremos guiar de los dos lados ¿Qué les pasa a mí con el juego? ¿Qué les pasa a nosotros? Y después vamos a generar un poquito como para poder pensar de la importancia de lo que va a hacer Esto es como el marco de la solución Hay una canción que conocen todos ¿Cómo? Un elefante se levantaba sobre la tierra de la araña Como veía que recibía las fuerzas armadas de los elefantes Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 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 seis Se levantaba sobre la tierra de la araña Como veía que recibía las fuerzas armadas de los elefantes Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 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 seis Gracias.